¿Dónde vienes tú, no? Sola Sola Bueno, ya sabes cómo es, Dani Ya, ya, brother, ya Ya sabes cómo es, brother Aquí la estoy viendo Igual vamos a aparecer, igual Igualito, yo voy a salir con la misma cara, brother Todo chorreado ¿Ya ha quedado? ¿Ya ha quedado? ¿Bastante? Ahí va, ahí va Ahí viene Bye 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 ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡No había caído! Sí, ahí estuvo peor, brother ¡No, brother! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Esta es la peor parte, brother! ¡Sí, brother, ya! ¡¿Qué le ha pasado, brother?! ¡Esta es la peor parte! ¡Woohoo! ¡Otra vez, brother! ¡Woohoo! ¡Marisco ya, bro! ¡Queda, brother, ya! ¡Marisco ya, brother! Se queda ahí arriba ¿Te imaginas que te quedas ahí, brother? Bueno, en esto sí Te quedas arriba O sea, pegato Cuando bajan a los de abajo, o sea, los de otro Esto te va a mandar por acá Oye, bro, ya está bien, ¿eh? Sí, ahí haría pu... Yo pensé que aquí nos iban a bajar ¡Ay, qué miercoles! Pero, oye, yo creo que como por la expectativa Que era la primera vez Claro, y estaba chorreadísima, pu... Chorreadísima Pero, bueno, we did it, bro Esa parte, o sea, cuando vas así Que vas casi de boca, güey Que vas casi... Esa es la segunda, la segunda, güey Cuando vas vuelta así Te vas pa' abajo así, güey ¡Brother, ahí! Pues esto es una mejor casa ¿Te vas a montar? Con Laura, con Laura ¡Claro, brother! ¡Laura, Laura! No, pero si me metes franco Dale, Laura, te toca No, Laura, ya viste a todos Dale, Laura, dale, dale ¿Cómo fue, chicos? Ah, muy bien, güey Es muy bien, güey Es muy bien, pero divertido Sí ¿Scary? Sí, como la primera vez, güey Sí, fue, sí